La siguiente convocatoria está dirigida a personas sordas que estén interesadas en trabajar en el centro de relevo en el área de calidad y atención al usuario PQRS. El equipo de esta área, conformado por personas sordas y oyentes, se encarga de hacer monitoreo a los intérpretes, identificando las debilidades para fortalecerlas, además de brindar atención a los usuarios sordos y sus requerimientos. Si está interesado, a continuación le contaré algunas de las funciones del cargo. Primero, trabajará en equipo con un agente de calidad oyente, quien se encarga de monitorear la interpretación a voz. Como persona sorda, hará seguimiento a los intérpretes en la lengua de señas en diferentes aspectos, como traslación, velocidad, configuración manual, discurso en lengua de señas, expresión facial, corporal, manejo de espacio tridimensional, entre otros, realizando recomendaciones para el mejoramiento y la calidad del servicio. Dos, realizar retroalimentaciones de manera virtual de las debilidades identificadas, buscando mejorar la calidad. Por tanto, es necesario habilidades de relacionamiento. Tres, atención al usuario PQRS, en donde se recibirán preguntas, dudas, sugerencias, para lo cual se necesita tener habilidades en atención al usuario, entre otras funciones afines al cargo. Persona sorda idónea para poder realizar el seguimiento y fortalecimiento de las habilidades de los intérpretes y realizar los planes de mejora, por medio de estrategias y metodologías adecuadas para esto. Miremos los requisitos de formación. Técnico o profesional en áreas de educación, ciencias sociales, psicología, comunicación social o afines. Experiencia laboral. Mínimo dos años de modelo lingüístico o instructor de lengua de señas colombiana. Aunque se debe tener en cuenta que dentro de las funciones no está ser instructor de lengua de señas. Como se mencionó en las funciones, es para seguimiento y formación de los intérpretes. Además, es importante contar con los siguientes tres conocimientos. Primero, conocimiento frente al rol y funciones del intérprete de lengua de señas. 2. Experiencia y conocimiento en herramientas TIC y ofimáticas como estas. 3. Debe tener paciencia, capacidad de trabajo en equipo, ser propositivo, habilidades para solucionar problemas y empatía. 4. Para trabajar en la siguiente jornada laboral de 8 horas, de lunes a viernes de 8 y 15 am a 5 y 30 pm, por modalidad teletrabajo. En donde se deberá contar con un puesto de trabajo con las siguientes especificaciones. 5. Si cree que cumple con el perfil solicitado y cumple con los requisitos técnicos del puesto de trabajo y le interesa el cargo, puede hacernos llegar su hoja de vida al siguiente correo, ccr.centroderrelevo.gov.com. Cierre la convocatoria 30 de abril.